bueno mi gente nos encontramos backstage en el nuevo vídeo de tego calderón y miran con quién me encontré con los negros del momento ellos son los productores lo menciono yo porque es que yo sé que todo puerto rico sabe quién es o si son los más pegados del momento urba y rome digo los muchachos que está pasando y activo con el rapetón urba rome tú sabes cómo es la fucking casa el que no conozca a los muchachos que no vive en el planeta roger y le robé no entienden todavía mire le voy a hacer un pequeño era un pequeño resumen de quién son estos sujetos que tengo mirado cuando se habla de reggaetón cuando se habla de música urbana cuando se habla de la música más pega del momento y de los temas más pegados tienen que definitivamente hablar de estos negritos que están aquí porque de cada 20 temas que están en la radio sonando yo creo que 10 son de ustedes cuéntenme muchachos cuénteme cómo están trabajando en el 2016 como estuvieron trabajando en el 2015 como esa asociación que tienen hace 6 años que estuvimos hablando este más backstage de lo que el programa cuente de muchachos como cómo va esa esa como surgió esa unión entre ustedes como es como yo digo manos fue algo algo de dios fue algo algo que yo no le esperaba él quizá tampoco le esperaba el destino no nos puso en el mismo lugar a la misma hora el mismo día y desde ese día mano sabe empezamos a hacer música y gracias a dios pues estamos ahí en la lucha rome como tú has tolerado a urba porque urbano fácil como tú has podido tolerar a la urba urba es fácil fácil de entender eso sí este obviamente él tuvo un compañero pasado verdad como un cerrate este se supone que hay alguna lealtad verdad y cuando uno se encuentra en una nueva persona un poco difícil como que es esa lealtad ese compañerismo porque además de que estamos trabajando verdad somos hermanos nos convertimos hermanos obviamente los primeros años pues es un poco difícil por la confianza y esas cosas pero poco a poco nos fuimos entendiendo cada cual nos demostramos lealtad somos fair somos 50 50 aquí no hay nadie jefe de nadie somos socios tenemos a dios por encima de todas las cosas y eso es lo que nos mantiene unido hasta ahora este el nuevo tema de tengo calderón fue producido por ustedes otro palo más para el catálogo de éxitos como fue ese junte tengo llama ustedes llaman la entrega en base tengo entrega capela cuénteme un poco sobre eso bueno este se fue ese fue el primer tema pues yo soy fanático primero que nada de tengo calderón verdad de su música y nosotros teníamos una visión de donde queríamos ver a tego fuimos con algunas ideas ya el hombre le gustaron las ideas se metió a grabar y desde ahí empezó todo a florecer más no entiende gracias a dios tenemos un éxito y imagínate si es un éxito que ya le estamos haciendo vídeos y no ha salido así promete está contento fue lo que se esperaba cuéntame un poco de la reacción de tengo al escuchar el producto casi final porque creo que le falta máster todavía cuéntame rome definitivamente pues al yo ser nuevo verdad yo solamente llevo prácticamente como seis años en el género este yo llevo escuchando a tego desde que yo estoy en elemental en la hay y que ese hombre nos diga a nosotros la oportunidad especialmente a mí verdad que yo soy nuevo que se siente contento con nosotros que que le gusta la química nosotros que tenemos buena vibra para mí olvídate un honor porque de verdad que los maestros que sabe sabe oye a qué artista ustedes dicen fuera tengo calderón que todo habla todo le damos su valor ustedes dicen yo espero que este 2016 papá dios me ponga a producirle un tema a x artista cuál es ese x artista primero urba porque yo primero tú sabes tú sabes que te digo yo gracias a dios y he tenido la bendición de trabajar con la mayoría verdad en mi caso por lo menos me faltaba tengo calderón ya es un hecho nada menos podemos hablar de artistas americanos también no tiene que ser si no puede ser no tiene que ser solamente con nosotros los latinos yo siempre he dicho a rome que yo visualizo a drake drake cantando reggaeton de nosotros uy pero un reggaeton pesado un reggaeton moderno adelantado durísimo rome bueno yo bueno para ponerme como quien dice del género primero y después me va fuera con las personas que yo no he llegado todavía con plan b chancho maldi 2016 quiere trabajar contigo y de ellos ellos saben que ahí no hace falta en el catálogo por decirlo así no hace falta plan b este pero si nos vamos para afuera verdad obviamente un enrique iglesia un ricky martin entiende por qué nosotros eso viene amén lo que pasa que hay mucha gente que dice urbi romes son reggaeton nada más pero nosotros somos reggaeton nada más nosotros también hacemos mambo nosotros hacemos música electrónica balada trap hip hop lo que sea lo que pasa es que la esencia donde nos conocen en reggaeton y seguimos por abajo pero nosotros pensando en grande no quedarnos aquí nada más verdad para representar a los latinos dominicanos puertorriqueños esa unión siempre nunca falla no esa unión es letal donde hay un dominicano y puertorriqueño definitivamente lo que van a hacer es algo grande ok ok muchachos para toda la gente que está en sintonía todos los días juzgado con la mejor página de la internet rapetón envíen un mensaje a todos los artistas nuevos que están empezando todos los fanáticos que están todos los días hay juzgado que eso es como una inyección lo que hay ahora mismo de rapetón y esto es backstage de la esa gente ahí ánimo ánimo que hay oportunidades más que antes antes no antes tú tenía que ser presentado por cualquiera por cualquier artista ya sector el fad el fulano sotano tú tenés que estar presentado ahora no ahora hay oportunidades en el rap hay una una nueva ola de rap y los bebolleras también van a apoyar a esa gente nosotros luego del disco de los bebolleras y que estamos pensando trabajar este lo que es de new force que eso mismo la nueva fuerza los nuevos talentos y tenemos mucha fe en ellos son el futuro del reggaetón y del trap y de la música americana y latina también de new force uy uy roi bueno si mira que sigan adelante como dijo lo que dijo casi todo este ahora mismo las oportunidades son mucho más porque antes tienen que presentarse con alguien ahora estamos escuchando muchos chamaquitos que se están orientando y no se están quedando igual obviamente y el género le hace falta como que una nueva cara le hace falta lo nuevo ya obviamente los fanáticos quieren escuchar gente fresca me entiendes y no estamos apoyando software de verdad a veces nos tiran comentarios en instagram y qué sé yo y no es que no queramos atender lo que tenemos muchas cosas que hacer pero si les prestamos atención a los talentos nuevos y escuchamos porque nos gusta entiendes es el futuro y eso es lo que de verdad nos va a dejar tu saber y lo está diciendo urba y rome no lo estoy diciendo yo lo están diciendo los productores más duros del momento muchachos saben que ustedes se van a despedir del programa backstage de rapetón así que mi gente este mike mt los dejo con urba y rome ustedes despidas en esa gente yo me voy saludo a toda esa gente de puerto rico república dominicana colombia venezuela méxico hondura panamá ecuador chile argentina uruguay paraguay que no se me olvide nadie saludo a todos ustedes mi gente se le quiere los evo yedas y el disco eso viene pronto tu sabes como es rome opa encima no entiende pero ahí mismo entienden evo yedais los evo yedais duro muchachos durisimo esto sí que es backstage